Bueno, en este video les voy a mostrar cómo hacer una prueba de compatibilidad con su computador actual, con su sistema operativo actual, para ver si va a ser compatible con este nuevo sistema operativo de Windows 11. Quiero mencionarles que Microsoft recientemente tuvo una conferencia en donde lo anunció y está próximo a salir. Y quiero mencionarles que hay diversas sorpresas porque mucha gente no va a tener la oportunidad de actualizar a este sistema. Yo sé que se pueden quedar con Windows 10, muchos de ustedes, pero quizás la mayoría quiere actualizar a este nuevo sistema por las nuevas opciones, la seguridad y muchísimas cosas más. Vamos a continuación a hacerle la prueba para ver si pasamos esta prueba. Y en caso de que no la pases, pues bueno, te voy a mostrar lo que a mí me sucedió y cómo lo pude resolver. Así que quédate hasta el final. Bueno, antes de descargar el programa para hacer la prueba o el análisis, quiero hablarte de los mínimos requerimientos de instalación de lo que va a ser Windows 11. De procesador debes de tener al menos 1 GHz con al menos 2 cores activados y que sea compatible con 64 bits. Tienes que tener 4 GB de RAM. De espacio de disco, 64 GB como mínimo. Aquí viene un punto muy, pero muy importante y es esto que se llama TPM. Esto es una opción o un módulo, por decirlo así, que usualmente viene en tu sistema integrado, en algunos casos en la tarjeta madre, etcétera, el cual permite codificar la información, las contraseñas, etcétera. Muchas computadoras no lo tienen integrado, otras sí lo tienen, pero pues bueno, el resultado te dirá si lo necesitas o no. Esto es en cuanto a la tarjeta gráfica. De este lado debe de tener al menos DirectX 12 o una versión superior. El display, pues bueno, esto ya es cosa opcional 720p y conexión a internet. Para descargar el programa vas a venir a este enlace que te estoy colocando aquí en pantalla. Aquí en esta página vas a venir hasta abajo y de este lado vas a encontrar esto que dice Get Ready. Y a continuación aquí Download App. Dale un clic a este botón, descarga el archivo en cualquier directorio, dale doble clic para abrirlo e instálalo. Una vez que lo instales el programa, se va a ver más o menos de esta forma. Por cierto, el programa se llama Microsoft PC Health Check. Si lo quieres buscar también en Google con ese nombre, nada más que asegúrate que provenga realmente de la página oficial de Microsoft. Una vez que ya lo tienes abierto, aquí te están hablando que están introduciendo lo que es la nueva versión de Windows 11. Y a continuación le vas a dar un clic a este botón de verificar si tu computador actual es compatible para este nuevo sistema. Le voy a dar un clic y a continuación te va a aparecer un mensaje. En mi caso me está diciendo que esta computadora sí cumple con los requerimientos para actualizar a Windows 11. Sin embargo, quiero mencionarles para aquellos que les mostró aquí de repente algún mensaje que no es compatible. En muchos casos es porque no tienes activado el TPM. En mi caso, en mi primer análisis, a mí me mostró este mensaje en donde me decía que mi sistema no era compatible. Pero me estaba mencionando aquí que TPM 2.0 es un requerimiento para poder instalar Windows 11. Así que si tú no lo tienes activado, usualmente viene desactivado en el BIOS, tienes que ingresar a BIOS, buscarlo y a continuación simplemente activarlo, reiniciar tu computadora y nuevamente hacer el análisis hasta que te coloque el mensaje de que tu PC sí es compatible. Ahora, yo me topé con otro problemita y eso es que la tarjeta madre que yo estoy utilizando no tiene lo que es este módulo integrado para que automáticamente lo pueda activar. En este tutorial yo no te voy a mostrar cómo ingresar a BIOS porque para cada sistema es diferente. Usualmente cuando tú reinicias tu computadora, abajo te aparece un mensaje que oprimiendo ciertas teclas te permitiría entrar a lo que es BIOS. Tú tienes que ingresar a BIOS y explorar lo que es todo el contenido que tú vas a encontrar ahí y a continuación ver si tienes la posibilidad de encontrar el TPM para que lo actives o si de repente no lo tienes, a lo mejor tu computadora no es compatible. En mi caso yo tengo una tarjeta madre marca ASUS, se llama ROG Maximus 12 Hero Wi-Fi y esta específicamente a pesar de que es una tarjeta madre súper reciente, súper cara, por decirlo así, no tiene este módulo integrado. Entonces para mí realmente fue fatal. Incluso me contacté con la compañía que crea esta tarjeta madre y me dijeron que no era compatible porque necesitaba una cabeza para poderle integrar el módulo de TPM. Pero resulta que me encontré con otro detalle. Resulta que para aquellos que no tienen la posibilidad de activar el TPM en su tarjeta madre o en el BIOS, encontré otra que se llama PTT que básicamente sería como el sustituto del TPM. Entonces si tú no encuentras el otro, el TPM, trata de localizar este que dice PTT y a continuación simplemente habilítalo. Una vez que tú lo habilites, te va a mostrar un mensaje. Este mensaje te va a decir que PTT es un hardware de implementación o que integra el TPM 2.0, que es lo que yo necesito para poder instalar Windows 11. Y básicamente aquí te sigue explicando. Simplemente le vas a dar OK y te sales de tu BIOS, guardas los cambios. Y cuando regreses a tu computadora y otra vez corras el análisis, automáticamente te va a parecer que tu sistema ya es compatible. Déjame en los comentarios si tu computadora es compatible o no, o si te dijo que no y te mostró algún mensaje de error, compártelo con los demás para que de esa manera investiguemos de qué se trata. Me despido el día de hoy. Mi nombre es Omar Castañeda y te veo en la próxima. Gracias. 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 Gracias.